¡Vamos y vamos a! ¡Vamos y vamos a la pinta! ¡Vamos y vamos a la pinta! ¡Vamos y vamos a la pinta! ¡Voy a por hacer que me vico! ¡No se va a dar señorita! Porque el viejo me lleva a la cena Y se va a la fiesta También me lleva a tomar trago Y cuando regresa Y se dormía enseguida ¡Vamos y se va a la fiesta! No me trae nada Y a medianoche viene borracho No me trae nada ¡Vamos y va a la fiesta! ¡Vamos y vamos a la fiesta!